Por tu amor Alguno en Orcasitas, en Papeldito, en Madrid Quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y me siga Seguramente si yo preguntara ¿Cuántos aman el reino de los cielos? Todos, todos, todos levantaríamos la mano Y amamos algo que aún no hemos visto Pero llamamos corte verdad Pero si yo cambiara un poco la pregunta Y preguntara ¿Cuántos aman el reino de los cielos? ¿Y cuántos aman la luz? Seguramente la pregunta O la respuesta cambiaría No estoy hablando de la cruz de Cristo Estoy hablando de la tuya Porque mi señor Miguel no dijo que tomaras a suya Hay una especialmente hecha para ti Una hecha para el pastor Una hecha para los jóvenes Una hecha para las hermanas Allí en Barcelona Comprar una casa Vale mucho dinero Mucho Seguramente igual que aquí Y para comprar necesitas avales bancarios Necesitas Tener una cuenta corriente Solvente Necesitas muchas cosas Tener nóminas Etcétera, etcétera Te cuesta un gran esfuerzo Te cuesta Sudores Te cuesta trabajar Y la casa que compras No te exhibe De sufrir De que te la puedan robar Que sufras enfermedades dentro de la casa Es decir Vale mucho Y te asegura muy poco Y yo un día me pregunté Si una casa en Madrid Una casa en Barcelona vale tanto ¿Cuánto vale, señor, una choza y rima? Mirad Solo hay una diferencia entre una casa aquí Y una casa allí La casa aquí cuesta trabajar mucho Y no te exhibe, como he dicho De enfermedad, de sufrir, de dolor Pero la casa allí hay Allí no hay dolores Allí no hay enfermedad Allí no hay lucha Hay una firma Solo una Una, sola Quien te diga otra cosa Te está mintiendo Solo hay una firma Que pague ese cheque Solo hay una firma Que pague esa casa Y el Señor lo dijo Quien quiera venir Quien quiera venir en pos de vida Quien quiera una casa arriba Tome su cruz cada día Que se niegue el mismo Y que designe Porque si venimos al culto Si entendemos que esto es real Ya siento la palabra Yo ya la siento Es que esta vida engaña Asusta Asombra a veces Pero no es real Voy a decir algo A ver si lo creéis Creo más en lo que no se ve Que en lo que se ve Lo que no ves Es más real Que lo que ves Lo que no has podido tocar Es más real Que lo que tocas Lo que aún no has podido Es más real Que lo que comes Es más real La casa que tengo arriba Que la casa que piso aquí Es más real La mesa que me espera arriba Que la mesa que como cada día El cristiano fracasa Cuando seguía por lo que ven Yo reprendo al demonio esta noche Cuando uno va con el coche No es porque Cuando uno va con el coche Y de repente Detrás de la montaña Sale el sol Lo primero que hace Es cerrar los ojos Porque la luz Te hace vivir Con los ojos cerrados Si no hay luz en tu casa Vivirás con los ojos abiertos Y tendrás los tesoros Que los hombres tienen Pero si perdieres tu vida por él De cierto hay una casa Hay un cielo Hay un paraíso Hay un Cristo que te espera La cruz Es la firma Que paga Tu casa en el cielo Cuando ustedes quieren ir al cielo Levanten su mano Llegan a la luz El amor de Dios Para como paz bendito Es incondicional No tiene condición Dios te ama porque te ama Pero el cielo No es incondicional Es que no hay condiciones que pagar Un poeta dijo Sin cruz no hay gloria alguna Ni con cruz eterno llanto Santidad y crucesión No hay cruz que no tenga santo Ni santo sin cruz alguna Por medio de este mensaje Yo reivindico el evangelio de la cruz Yo quiero hacer una canción protesta Para que tome lugar algo Que quizás esté en desuso Que quizás para muchos haya caducado El evangelio son caraboz Son espinas Es una cruz Y un monte para morir en vida Solo Dios te prometió dos cosas Una cruz para morir Y un cielo para vivir Solo te prometió eso Esa es la promesa de la eternidad Si tomas tu cruz te salvas Si no tomas tu cruz no te salvas No hay más No hay más Y es triste Que esto no se diga Pero no hay más No hay más Hay quien quiere cruzar el mar rojo nadando No lo vas a poder cruzar El mar rojo se abre para cruzar Hay quien quiere traspasar el monte Golgota Haciendo un túnel Tampoco se puede hacer un túnel en el Golgota Al Golgota hay que subir y morir en él No cambies el mensaje No cambies la palabra Sin cruz no hay gloria Sin cruz no hay cielo Sin cruz no hay paraíso Toma tu cruz Síguelo No hay otro mensaje hermanos Reivindico el evangelio de la cruz Por cada persona que rechaza el evangelio Por no entenderlo Y esta es fuerte Hay diez que lo rechazan por entenderlo demasiado Voy a volver a repetir Por cada persona que rechaza el evangelio Por no entenderlo Hay diez Que lo rechazan por entenderlo demasiado La cruz te va a costar tu persona La cruz te va a costar Poner a Dios ante tus hijos Allí donde vengo yo Yo no me he sentido libre Creo que este culto va a tener fruto De allí donde vengo yo Mis plinas aprenden antes Por desgracia Bailar reggaeton Y estamos enseñando algo Que no glorifica a Dios A veces lo que a ti te hace reír Dios Lo odia Yo voy a decir aquí en la iglesia Lo que dije el otro día Con los jóvenes Traigo de Barcelona Dos noticias ¿No da bien? Dos Una muy 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 buena La sabe Mira como bien Y otra muy 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 mala La muy 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 buena Es que Dios está en pan bendito Y la muy 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 mala Es que Dios está en pan bendito Depende si tomas la cruz Es muy buena noticia para ti Pero si rechazas este evangelio Si rechazas el morir para vivir Dios no ha venido a enseñarte Cómo vivir Jesucristo vino a enseñarte Cómo morir Aleluya Estoy harto de gente que habla Y enseña a la gente Cómo vivir la vida Si no hay que vivirla Hay que morirla El mundo hay que ser muerte Para nosotros La vida tiene que ser algo De glorificación para Dios No podemos tomar la vida Y asignos de ella Porque quien la tome Y la ame Ciertamente la perderá Pero quien la pierda Por él ciertamente la dará Te voy a entrar en la palabra Hay gente que vive de la gracia Pero hay otros que viven en la gracia Lo voy a decir de otra manera ¿Vale? Yo cuando recibí este mensaje Me pregunté Miguel me falta Estoy cansado Pero yo sé que Dios Me va a usar Se va a ser Hay gente Hay gente Hay gente que cree Hermanos Que esto es diferente Cuando yo recibí este mensaje Contemplen lo que Dios me dijo Me preguntó El Señor Día la oración ¿Crees que hay gracia sin cruz? Yo le dije Yo le dije Claro que hay gracia sin cruz O no hay gracia sin cruz Señor no sé qué decirte Hay gracia sin cruz Y yo dije No Señor No sé quién Me dijo Que Dios me dijo No señor Paz Ví Font Gracias.